Marvel's Avengers ya está entre nosotros después de unas cuantas betas y un acceso anticipado de 72 horas al que podías entrar pagando tan solo 20 eurillos más. ¿80 pavos? No obstante, tiene mucho sentido porque el juego de los Vengadores está enfocado por completo en esto, en sacarte la pasta. Primero vamos con lo más evidente. En el título he puesto que Marvel's Avengers es basura y la experiencia me dice que voy a recibir algunos comentarios de gente sufriendo muchísimo porque he afrentado a su nuevo juego favorito. No va a servir de nada, pero me gustaría aclarar que en realidad Marvel's Avengers no está tan mal, de hecho, te lo puedes pasar muy bien jugando. Lo que está mal, lo que es una mierda, es su concepción como juego como servicio. Una excusa para intentar atrapar a los jugadores convirtiendo lo que podría ser algo notable en una basura sin ninguna pretensión más allá de que durar 100 horas o 1000 es mejor que 10. Pues porque sí, de toda la vida más es mejor. Hombre, pase por favor, sí. Muchas gracias por atenderme tan rápido, Dr. Inon. Pues verá, a mí lo que me pasa es que estoy jugando al juego de los Vengadores, en Marvel's Avengers, y me está gustando mucho, pero hay gente que dice que es una mierda. Lo que no entienden es que lo bueno empieza a las 40 horas. No se preocupe, eso es lo que llamamos síndrome de la matrioska. ¿Síndrome de la matrioska? Claro, eso es porque tanto la vida como los videojuegos son como una matrioska. Tú la ves y dices, guau, qué guapo, ¿no? Y la vas abriendo y te das cuenta de que es feo y está lleno de mierda. No sé si lo entiendo, que sea bueno o malo, feo o bonito, ¿no depende un poco del punto de vista de cada uno? Por supuesto, hombre, claro que sí. Todos tenemos un punto de vista, ¿quieres conocer el mío? No, 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 sí, me ha quedado clarísimo. Vida, videojuegos, todo es una puta mierda, gracias. Ya está aquí, ya llegó el Dr. Maquinón, lo mismo te palpa una teta, le mira a Vegetta o te saca un palo. No era tan complicado, si se hubiera profundizado un poco en los personajes y construido una historia medio decente, podría haber salido un juego de los Vengadores a la altura. Me molesta especialmente teniendo en cuenta el pasado reciente con juegos como el Spiderman de PS4 o Jedi Fallen Order. Los dos han vendido muy bien, incluso sorprendiendo a EA, y me resulta increíble que Square Enix haya tomado esta decisión. Pero, ¿sabéis quién no tiene la culpa? Ni diseñadores, ni animadores, ni demás currantes de Crystal Dynamics. Porque estoy seguro de que el motivo por el que el juego de los Vengadores es una basura es culpa de algún directivo iluminado que ha convertido a un juego prometedor en una mierda con misiones repetitivas, enemigos clónicos y decisiones de diseño cuanto menos cuestionables. ¡Cuidado, radiactivo mam! ¡Oh, excelente, otra vez! ¡Cuidado, radiactivo mam! ¡Fantástico, una vez más! ¡Cuidado, radiactivo mam! ¡Hemos encontrado a nuestro Fission Boy! ¡Ahí lo tenemos! Marvel's Avengers se divide en dos modos de juego, campaña y multijugador. La campaña sirve un poco como un tutorial largo en donde poder ir probando a todos los héroes y también para dar un contexto sobre Kamala Khan y la historia que provoca que haya pues como 150 trillones de robots invadiendo la Tierra. La campaña per se no está mal, no es mala mala y dura como 10 horas, pero es demasiado simple, es muy básica. Las misiones son, literalmente, de ir a algún lado a reventar algo o de activar alguna chanfaina. Ah, y sí, también hay una de infiltración. Atentos porque os va a gustar, es difícil hacer lo peor, todo ocurre en una plaza, la cinemática te muestra una estatua en medio y de repente ves una valla por ahí cerca, solo en una pequeña esquina, vallando la inmensidad de la nada, y se lía parda, Kamala usa sus poderes y aparecen robots para cazarte. Después, cuando te dan el control, te das cuenta de que las vallas están ahí porque el que ha diseñado esto nos odiaba a todos y echaba de menos a Sam Fisher, pero no nos odiaba tanto como el que pensó que era buena idea meter decenas y decenas de quick time events en 2020. Tengo que admitir que por lo menos el gameplay de Hulk es muy satisfactorio, sobre todo cuando la cámara no te deja vendido y al controlarlo te sientes poderoso. El de Iron Man, por ejemplo, sería ilegal si fuera menos divertido cuando vuela, pero el resto no está tan mal. Aunque mira, me gusta Kamala, me cae bastante bien la chica, pero creo que es un pelín demasiado inocente. Por fin, algo que no está hecho de rocas. ¿Es buena o mala señal? Kamala, hija, que hay dos calaveras en ese cartel, ¿tú qué crees? No sé si es problema de mi gráfica o qué, pero la verdad es que el rendimiento en PC del juego me ha parecido bastante malo. La optimización es regulera y a veces hay muchas partículas, pero otras veces se medio peta en zonas que no debería. Por no hablar de la fantástica lluvia congelada en tiempo y forma mientras la oyes de fondo. Pero oye, los Quick Time Events llegan a un nuevo nivel de cutrerío con ella. Eso sí, lo que es impagable es ver la verdadera esencia de Hulk matando por doquier para luego abrir con delicadeza sutil un cofrecito. ¡Oh, un estimulador! Me lo voy a poner. En el multijugador es donde todo esto tiene más sentido en teoría, la búsqueda de mejor equipamiento para tus superhéroes. El problema es que tener no tiene mucha lógica interna, porque las mejoras son trozos de ropa para Hulk. Espera, ¿eso es una espina dorsal nueva? Esto encaja más en juegos como Anthem, obras como Destiny o Borderlands, porque encarnas a una persona más o menos normal, no a superhéroes. Puedes cambiar una escopeta por una pistola, pero Iron Man no se va a encontrar un cañón de la parra mejor en el puto suelo tirado. O el Capitán América, un nuevo escudo mágico legendario. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que en los primeros 15 minutos, Thor te dice esto mismo dentro del juego. Mira, un arma de verdad que no necesitan. No tienes ni puta idea, Rubito. Mira qué pepino me acabo de encontrar. Buah, Hulk, te va a encantar. He luteado unos puños nuevos increíbles. Todo esto conforma el ciclo de Marvel's Avengers, un ciclo que podría no estar mal. Borderlands es una saga sobresaliente, que no vive solo de generar lute aleatorio cada vez más puto loco. Tiene tres campañas increíbles y divertidas. El juego de los Vengadores tiene en su modo más trabajado una campaña que cuenta con misiones que son delirantes. Kamala se reúne con Bruce en el cuartel y quieren hacer que funcione, pero de repente falla. Tienes que ir a un ordenador a arreglarlo, que también falla. ¿Y cómo se soluciona esto? Destrozando cinco sensores en la pared. Tío, llevas como tres o cuatro horas jugando. Esto no te aporta nada. Nada de nada. El multijugador es como el modo campaña, pero sin el engorro de tener que darle una excusa a todo. El mundo sigue igual de jodido y tu deber es vengarlo. Ala, a matar robots. Hay cientos de misiones cuyo único fin es básicamente ponerte a prueba a ti mismo y a tus amigos y vuestra paciencia para ir mejorando cada vez más a tus superhéroes y conseguir unas jugosas unidades. Tampoco faltan desafíos de la comunidad y desafíos semanales para seguir incentivando el que entres cada día a desperdiciar un poco de tu tiempo. Solo le falta una ruleta para dar tanto asco como el 2K. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh, qué gracioso eres. Lo soy. Thor... Baja la ceja, que es una niña, por favor. Este no es el único problema de Marvel's Avengers. Los combates, por ejemplo, son todos muy similares. La combinación de botones cuadrado, cuadrado, triángulo te va a golpear más fuerte que una hostia de Kratos. Puedes jugar con la Viuda Negra o con Hulk, que durante las primeras horas vas a estar comiéndote una y otra vez la misma repetición. Y bueno, como guiño en las películas me parece bien porque a la larga canso un poco que sean todas iguales. Y ni siquiera hay chistes de mierda para aliviar el tema. Pues yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de fans. Uff, gracias a Dios. He seguido Marvel's Avengers desde cerca y he intentado entender por qué hay gente a la que le ha gustado el juego. Hay personas que dicen que el tema de los combos cambia mucho con las tres ramas de habilidades. O que, por ejemplo, en el nivel más alto de dificultad el juego es radicalmente diferente porque de unos pocos impactos te matan y no puedes jugar a lo loco. Así que luego tienes a Hulk, que es una bestia imparable de cólera verde y 750 kilos que de tres tiros se lo pueden fumar como si fuera Pepito Grillo. Pues genial, es justo lo que quiero de un juego de superhéroes. Sentirme tan miserable como en la vida real. También hay gente que dice que lo que pasa es que este juego empieza a despejar a las 40 horas. Claro, es que tiene mucha lógica. Cuando ya has desbloqueado todas las habilidades y has intentado acabar con tu vida por lo menos un par de veces. El problema es que Marvel's Avengers no es divertido durante 40 horas ni aunque lo pidas por favor. El requisito para que un juego funcione no puede ser ir de rodillas por lava. Porque entonces solo haces que los jugadores acaben quemados. Marvel's Avengers no es la primera obra que intenta convertirse en un juego como servicio que perdure durante años, pero cuenta con una de las licencias más grandes para hacerlo y goza una popularidad sin límites ahora mismo. Tienes un universo cinematográfico que ha recaudado más de 18.000 millones de dólares en los últimos 8 años. Y con estas cifras me pregunto si también era necesario convertir este juego en un negocio. No me parece mal la idea de que vayan incorporando personajes nuevos conforme pasen los meses y años posteriores al lanzamiento. Pero el problema es que el concepto de Marvel's Avengers sigue siendo una basura, cuyo sistema de misiones repetitivas, emotes, muñecos... Está todo enfocado en mantenerte ahí jugando, farmeando a lo bestia para finalmente conseguir una skin de mierda. Cada nuevo personaje dentro del juego será gratis y tendrá su propio pase de batalla, pero si pagas 10€ tendrás un contenido premium adicional y las posibilidades son casi literalmente infinitas. Al menos algunos de ellos vendrán con misiones exclusivas como Ojo de Halcón para jugar en solitario o cooperativo, pero si son misiones como las del juego original con cero originalidad y cinemáticas insulces pues tampoco es que aporte demasiado. A ver que para los fans de Ojo de Halcón será miel sobre ojetes y luego podrás pasarte otras 15 horas buscando alguna rodillera épica. Sin embargo es imposible no ver Marvel's Avengers como un producto hecho para vender, sí, está claro que todos lo son, pero si fuera solo un poquito más cutre pensaría que es una copia china. Por favor, si empresas privadas como Verizon e Intel van a tener skins propias dentro del juego para poder disfrazar a tu superhéroe favorito con una capa nueva de vergüenza ajena. Eh, no me jodas que estés de Doctor Who. Solo me falta que empiecen Coca-Cola y McDonald's a meter sus mierdas en videojuegos. Joder, ya estoy cansado de tanta publicidad y cuando estás cansado sabes que lo mejor es tomarte un rico, refrescante y sabrosísimo Monster. El Marketplace era lo que estaba claro que iba a ser. ¿Se pueden conseguir las skins jugando? Sí, hay gente que ha analizado las mejores formas de conseguir y maximizar el tiempo para lograr cuantas más unidades mejor y en cuanto te das cuenta ya no estás jugando a Marvel's Avengers, estás jugando al Cookie Clicker. Cada cofre que encuentras da unas 45 unidades y cada skin épica cuesta 7000. Por lo que cuentan, en solo 20 horas puedes conseguir unas 4 skins épicas. Esto sale básicamente a 5 horas por skin. 5 horas si tienes el negocio hiperoptimizado y eres el puto amo. Si no, mira, pásate por el mercado, pagas 15 pavos por skin y todos contentos. Vamos a negociar. ¿Cuánto vale tu tiempo? 5 horas, 5 horas es bastante tiempo. 15 pavos, tienes una skin. Por 5, un emote. Este juego es genial. Después de haber soltado 60 pavos por él, la sensación que tengo es de que es un juego que solo quiere que siga pagando. Es lo mismo que he sentido en los últimos NBA 2K, cuando la franquicia se ha ido totalmente a la mierda. O lo que se puede vivir en FIFA con el Ultimate Team y los sobres. Estos dos juegos lo que hacen es explotar la vena competitiva del usuario para aprovecharse de ellos e intentar sablarles todo lo que tienen. Marvel's Avengers lo que hace es explotar la vena del fan para intentar hacer lo mismo. No tan rápido, botarate. El oro me lo quedo yo. El juego de los Vengadores es simplemente otra víctima más de unos ejecutivos que creen que los jugadores van a tragar con cualquier mierda sin alma corrompida hasta las patas para que al final el usuario se doblegue y termine pasando por caja. Tenía la esperanza de que los últimos lanzamientos hubiesen demostrado que EA se equivocaba al postergar infinitamente aventuras para un solo jugador. Spider-Man no solo ha tenido un juego exitoso en PlayStation 4 sino que se va a estrenar en PlayStation 5 con otro más y que incluso juegos buenos con una base decente como Anthem pueden hundirse. No tengo ninguna duda de que este Marvel's Avengers va a reventarlo en ventas porque coño son los putos Vengadores. Solo espero que no todo el mundo trague con esta basura de modelo basada en la explotación del jugador. Porque más, no quiere decir que sea mejor. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Socorro! ¡Ayudadlo! Un clásico. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir. Y ya está.